Hey ya, rap y te protege y en la calle mi crío de tu cuerpo color rojo de tu camisa y tu alma se levanta y no se ame junto donde acaba siendo como lo que hago y me pregunto que será de mis hijos como voy a alguien le quina donde diario hago todo mi vida y me pregunto como estoy cuando te regreso y a veces me voy cansado de decirte ya no quiero irte vengase de tu pelea me esperas mucho cantar de mi cola gritando mami te he cansado de decirte ya no quiero irte vengase de tu pelea me esperas mucho cantar de mi cola gritando tú sabes que tu saca la triva facial yo yo tú sabes como somos me activo yo te como no 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 yo siempre gano como dos porque las mías son piacas me gustan las vacas me gusta el maquino pero se nota donde siga ella no quiere pelea ella solo castriñea y siempre a que lo viene talo talo como quiere que se no 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 tú sabes como somos yo te amo y esto lo quieres me dice como y esto yo no me quito sacalo de rastriguera y si no te pillo te paso el ratito yo me quito que no se pongan revistas vivientes más y una rapida voy a juntársela como el piquete y no romques cuando aca la pica que por ti improvisa aquí con Nova la vine a montar y el que no baile tiene pantalones paco y el que no levanta no la peste el sopaco y el que no levanta no la peste el sopaco y el que no ven que lo tiene por dentro que no lo pinta lo lea por dentro yo ok 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 pero ahora si donde estan las mujeres oye ahora te estaba apoyando pa pero donde estan el corillo dale papi las mujeres mandan el corillo como ya donde estan las mujeres me pego en la cuarta me dejé el pique me la estoy jugando desde que llegaron inclusive tengo lo que pide yo se juro donde viene va a ir a ver si le ponen miedo la letra y si se dirá no se rep bullying la y yo le guano la pala y 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 si te pido quiero le puso el ser brillo Yo quiero un cárcel, hasta me pongo para ti Yo sé que es única, la cura te da letra y la pelea Que si se vive se enfoca, no sé cómo te aplica Tumba el piquete, suéltanos, vemos al galete y vete Cortando la palma para saber que eres palma Quiero tocársela, tocársela Oye, mire, dile a tu amiga que eres el guille Que la estoy bailando desde que llegaron a tu cifre Que esto es lo que pide, no sé por dónde viene May Dile que en el miento te aleja, la, la, la Que si se retiran, no te revertirán Guardo la palma, guardo la palma Porque tengo yo un fero y la pago con él La, 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 la Que si se retiran, no te revertirán Mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda Derecha, mi izquierda, mi izquierda Derecha y pierda, dale, dale, dale Este hecho es lo que quiero mucho Qué chiquita, pero qué fuerte, si tiene el miento Derecha, mi izquierda, mi izquierda Derecha y me llamas tarde De que se venga acá pa' que me sube Ya, ya, porque mi nariz fue terrible Siempre pide y siempre se ha acabado Rápido, ya, 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 no quiere nadie Pero sin clase y se canso y soy su nari No, 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 no te va a querer llevar Que vuelva a mi judeja, no hay que enganer Porque ya me puse a manifestar Y te puse así canta pa' mi que se golpe freести Yo me pongo matadora Cuando ya me puse a manifestar Cuando ya me puse manifestar Y te puse así canta pa' mi que se golpe freropic Yo me pongo matadora Cuando ya me puse a manifestar Y no quieren ser conmigo nada más Cuando ya me pese a manifestar Y después se asigna la familia ya se pone para mí Yo me pongo un matador Y esa teoría no quiere ser contigo Ya le he venido a la mano Me hice bien para acá para que me sobe Como es que era la impuesta y libre Como te lo quieres en el que da Pero me lo tengo que me quitar Y no quiero ser conmigo nada más Cuando ya me pese a manifestar Y después se asigna la familia ya se pone para mí y y y Y yo quiero ser contigo nada más cuando ella me ve Que está ahí de vos Y si así está la pauta y que se va a morir Y yo quiero ser contigo Y yo quiero ser contigo nada más Obrindao, la mujer está allá Y yo quiero ser contigo nada más La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, eso es lo que es La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, eso es lo que es Y hablando claro yo no fue también Yo viní y me pegué Estaba afrontando y consumí Vínimo a trabajar Parece que eso ya le gusta y eso se le ve Yo loco claro yo no fue también Y fui malo loco Y viene loco, viene loco, viene loco Mi vez te va si es Y viene loco, viene loco, viene loco Yo vine y me pegué Estaba en la pared Y viene loco, viene loco, viene loco Mi vez te va si es Y viene loco, viene loco La vi bailando fuego Y Wise vía La carreta, mi viejo, no falta bien Lleve la piel y balena y tu cojo el juez Así es que Corre para la máquina, ven, a mover frente Sale, mira, ve al revés y vienes los locos Tengo un momento, ve, soy en exceso Te llaman, te pides, vamos al sexo Dale, ponte la duda, que yo te abarga Con que chisme el loco La esquina de coco, recorre, por que te quejalo Los que chisme el loco Una esquina de la disco Aquí bailando solo en la pared Y rápido, divé Es el águil Cuando nos paro, yo lo partan bien Con mi ni repete Llamas cruzando y con su vida Y mi ni mataba Parece que a ella le gusta Eso suele Y hablando claro, yo lo partan bien Con mi ni repete Con mi ni repete Con mi ni loco, bien, con mi mente Con mi niña, con mi niña Nos fuimos a la lujo Y mi ni loco, bien, loco, bien Con mi niñe, mi hueco Y falta la pared Ay, parame eso, parame eso, parame eso Como se los quiero con un cobarde Ustedes son los mejores No, muy bien ¡Ay, callao! Y había wheelo, ya, 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 ya ¡Gracias!